¡Sarime Kuta! Y aquí vamos a ver cómo está la gente y qué es lo que ha traído y qué es lo que se va a llevar y por qué. Bueno, y aquí estamos con Mila, que es una de las promotoras, la que ha traído, la que ha importado la idea del Zacatin aquí a Mutilva, ¿no? Y coméntanos un poquito de dónde viene esta idea, cuándo las viste y coméntanos un poquito. Pues esta es una idea acogida de Inglaterra y lo celebran en Cantabria, en Santander, se hace mucho, ya tienen costumbre de hacerlo. Y el año pasado estuvimos Pilar y yo y nos gustó la idea. Y la gente de allá de Cantabria nos dijo para hacerla aquí en Navarra. Y nos gustó la idea, lo hemos hecho, le pedimos ayuda al ayuntamiento la primera vez, porque claro, sin el ayuntamiento no podemos hacer nada. Y no nos pusieron ninguna pega, todo lo contrario, nos facilitaron mucho las cosas y lo hemos hecho. Hicimos uno en abril. Y ahora Diomar, la de Medio Ambiente, nos dijo para hacer otro, que le gustaba mucho la idea. Y hemos hecho otro. Exactamente el Zacatin, ¿qué? Es, a ver, que yo tengo una cosa y que no la necesite el traerla. Y si alguien la necesita se la lleva. Y si yo necesito algo, me lo cojo. Pero si no necesito nada, no tengo por qué cogerlo. No es coger por coger. No hay que dar ningún tipo de explicación, no hay que dar nada a cambio. Nada, nada. Lo mejor es que no tengas explicaciones, porque cada uno en su casa sabe lo que tiene. Es una forma de educar a la sociedad, ¿no? Eso, y sobre todo a los niños, que ahora que vienen más... Más consumistas y más materialistas, ¿no? Exacto, a ver, a ver si vamos por esa idea. Y luego tú también el desapego. El tener cosas que quitártelas de encima, porque si no las necesitas, ¿para qué las quieres? Me gustaría que la gente fuésemos más conscientes de lo que necesitamos. ¿Y cuáles son las cosas estrellas un poco que se puede haber? A ver, cuéntanos un poquico qué podemos ver aquí en el mercadillo. Pues hay mucho homenaje, hay... se han llevado planchas, se han llevado cosas de... Que a nosotros a lo mejor tenemos dos plantas en casa y decimos, ¿qué hacemos con esta? Vamos a llevar al punto limpio, ¿no? Pues si te funciona... Sí, sí, o sea, vemos aquí plantas, vemos ropa... Eso, la ropa también tiene mucha aceptación. Las métricas cortinas que no sabes qué hacer con ellas, que te las regala la madre y... Y toallas y sábanas, hombre, las cosas que no estén muy viejas, pero vamos, bien lavado. Y como, ¿qué intención tenéis de hacer? O sea, ¿cada cuánto tiempo vais a realizar este Zakatín? Pues según nos dijo Diomar, como de hacerlo constantemente, cada tres o cuatro meses. Eso sería vosotros en septiembre o en octubre. Pues nada, aquí estamos con Mila, ya nos explica un poquito lo que es el Zakatín y os animamos para que en la próxima edición, en vez de que tengamos aquí 10 o 12 mesas, tengamos el doble o el triple. Muchas más, muchas más. Estamos aquí con Pilar, seguimos en el Zakatín y nos van a explicar ya tú, por ejemplo, qué has traído aquí a este mercadillo y qué te has llevado, si te has llevado algo o no necesitabas nada, cuéntanos un poquito. A ver, yo he traído objetos que personas me han ido dando para este Zakatín, pero yo estoy aquí como colaboradora, no estoy como participante, vamos a hablar. Bueno, participo, participo, pero lo que es en el trabajo, en montar, en informar, en llevar lo que es la lista de deseos, las personas que necesitan cosas que aquí no las encuentran. Y la lista de ofrecimientos, objetos que personas nos han dicho que tienen y que están dispuestos a, que solo tienen que lo necesiten. Nosotros vamos a decir, somos el intermedio entre unos y otros, les ponemos en contacto, ¿ok? Hay personas que ya saben de nuestra actividad, nos llaman para decirnos, oye, que tengo esto, lo ponéis en el Zakatín. Y hay personas que nos llaman porque necesitan objetos. Nosotros somos intermediarios entre personas, no almacenistas. Cada uno tiene, yo tengo un objeto, una mesa, y yo me la tengo yo, hasta que alguien viene a retirármela porque yo se la regalo. ¿Y esa información no me sirvas en internet o cómo hacéis...? De momento, no tenemos página... Un papel y boli, papel y boli. Papel y boli, llanamente, papel y boli. En Facebook, porque esta idea es del Reino Unido. Una chica de Cantabria que conocemos, Beatriz, trajo la idea a Cantabria porque ella es de Cantabria. Y después de seis años de trabajo, allí ya está por toda la provincia. Entonces, ella montó una página en internet, este lo doy Cantabria, y a raíz de nosotros intentarlo aquí en Navarra, en montarlo, se le ocurrió... Bueno, y si abro un... Exacto. Y ahí es donde estamos poniendo nosotros los carteles del Estatatín de Navarra. El Ayuntamiento de Mutilva ha sido el primero y el único que nos ha dado la oportunidad. En abril hicimos el primero. Para la próxima edición, que ánimo tanto a colaborar, simplemente venir, disfrutar un rato. Bueno, intentaremos para la próxima vez a ver si alguien se anima, los jóvenes del Valle, a hacernos alguna actividad. Y si tengo suerte, tengo unos amigos grandes profesionales de la música, igual se animan también y vienen y nos dan aquí una actuación guapa. Muy bien. Necesitamos colaboradores para trabajar. Y doy gracias al Ayuntamiento y a Luis, la comisión. Si es que tenemos un Valle muy bueno. Y solidario.